El Elegido Rodas acá, siempre saludando, Rodas muy amable Muy bien, muy mediático Si, es su tipo mediático Rodas Ya estamos notando ¿Es del medio? No, no se El Elegido es como una araña, viste Esa pavada Cuidado Bueno, Elegido Hay que hacer algo Bueno, Elegido Hay que hacer algo Ojo de ese martillo Y ella jode Ah, que jugadita Una jugada para ganaray, viste No? El Elegido ya Efectivo Inmediato Perdiendo algo el Elegido A donde quiera No me diga No me diga que sea como de caballo No conoces bien las reglas No me diga que ¿Qué miedo tenés? Una fila No me diga que � Ah, pero te están comiendo todo, ¿eh? ¡Diadoso! ¡Eh! ¡Diadoso! Mirá como le dejó la... casi nada... Donde quiera dejo, mirá. ¡La gorda! Mirá, mirá las cagadas que he hecho. Levantate, elegido. Esto va a ser horrible, ¿eh? Te dije que era horrible. ¡Horrible! 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 ¡Mirá, mirá! ¡Ganó bien Roda! ¡Y sin asunto!